La pieza se llama Delfín y pertenece a un proyecto que se llama Zocosis, que he estado tres años realizando en diferentes zoos, pero sobre todo en el Zoo de Madrid. De hecho, esa pieza sale del Zoo de Madrid y en ella se puede ver un delfín atrapado pasando por unos cristales debajo de la piscina donde ellos viven hay como una galería por donde se puede ver como nadan y en ese cristal pone desde fuera no golpear los cristales. Y en el Zoo me interesa el gris, el cemento, ese espacio tan antinatural que el ser humano ha creado para ellos. Entonces, si metiera color estaría dando otro tipo de mensaje. Yo quiero hablar de ese gris, o sea, tú vas al Zoo y lo que más te llama la atención es el gris. Entonces, es un proyecto que tiene que estar hecho en blanco y negro. Es un proyecto que empiezan Ruth Toledano y Rafael Doctor, que se llama Capital Animal y entonces invitan a diferentes artistas de diferentes disciplinas y me proponen estar en la parte de denuncia. Y entonces yo he decidido ir al Zoo porque cuando yo había ido, lo único que recuerdo es comer unas galletas que se llamaban princesa con forma de corazón y azúcar en el centro, viendo la actuación de los delfines, precisamente. Pero de los delfines no recuerdo nada, solo recuerdo esas galletas. Con lo cual podía haber vivido perfectamente sin haber visto esa actuación, sin haber ido al Zoo. Creo que los niños pueden vivir perfectamente sin ir al Zoo. Es más, creo que es erróneo llevarlos porque les estás dando un mensaje equivocado. Les estás diciendo que el ser humano tiene derecho de encerrar animales en su propio beneficio. No estás conservando una especie. Los delfines no necesitan que nadie los conserve. Ya tienen el océano para conservarlos.